Dar los conocimientos de los trabajadores colombianos para que puedan permanecer con éxito en el mercado laboral es una de las metas del gobierno nacional que hoy lanzó una estrategia a través del SENA. El programa de formación continua especializada está diseñado para enfrentar la transformación permanente de los mercados y brindar opciones de reentrenamiento laboral. El Consejo Directivo Nacional del SENA aprobó la cofinanciación de 32 proyectos de formación especializada. En la presente vigencia, el SENA hará una inversión total de 39.400 millones y los empresarios aportarán una contrapartida de 14.571 millones. La cofinanciación de los proyectos presentados entre el SENA y la empresa privada le permite a las corporaciones beneficiadas contar con formación a la medida de sus necesidades de producción. El programa es una excelente herramienta que tiene los sectores productivos para fomentar la actualización de conocimientos, habilidades, técnicas y prácticas de sus trabajadores. El ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, aseguró que 60.000 personas se beneficiarán con la formación continua especializada, que es una alternativa a la situación que vive el país en la actualidad y que deberá enfrentar luego de que sea superada la pandemia del coronavirus. Busquemos cómo nosotros como institución los podemos formar y sobre todo hacer ese match y de alguna manera generar más oportunidades laborales. En los próximos días se realizará la apertura de los convenios destinados al desarrollo de 330 acciones de formación para los trabajadores colombianos entre talleres, seminarios, diplomados y conferencias.